La técnica es doblar la oreja y debe tronar. ¿Me están diciendo que eso me va a quitar mi amigdalitis? A ver, déjenme les enseño. Esto no tiene nada que ver con tronar orejas. Ese bailecito está perrón y nada más, porque lo que dicen está un poco incorrecto. Si se ponen la KN95 o N94 pueden ir solas, no es necesario poner nada más. Si se quieren poner doble, va una tricapa quirúrgica y arriba una de tela. Sí, esto sigue sucediendo. Puede ser que por el estrés, por la ansiedad, solamente introduce la aguja, pero no pasa la vacuna. Así que ustedes tienen que verificar que se ponga bien la vacuna. Somos humanos. Dios me protegerá, no tu vacuna, solo quieren dinero. Alguien dígale por favor que son gratis. Y que cuesta entre 100 mil y 200 mil pesos un día en cuidados intensivos. Deja de estarte desvelando, porque cada que te duermes a la una o dos de la mañana, te estás automadreando y es más fácil que olvides las cosas y te fallará la memoria si duermes mel. Ya llegó la nueva pandemia. La pandemia de los no vacunados. Más del 50% de las personas hospitalizadas y enfermas se pudieron prevenir con la vacuna. Así que no seas egoísta y ponte la pinche vacuna. La pandemia de los no vacunados. Algo muy grave. Vacunarte no solo va a disminuir tu riesgo a enfermar, sino que te va a salvar la vida. Además, si no te vacunas propicias a mutaciones y más riesgo a infectarte. ¿Qué va? Para ponerle mota ahí adentro. Sí, lo bueno es que ya casi se acaba esta pan... ¡Oh, no! Tienes que saber que estos son los síntomas de la nueva variante Ómicron. Sobre todo, afecta a la vía aérea superior. Por lo tanto, los síntomas son picazón en la garganta, un poco de tos, es raro que se presente la pérdida de olfato, dolor muscular y dolor de cabeza. ¡No puede ser! Esto es un pinche peligro. ¿Cómo se ponen prendas? Como si fueran cubrebocas, no están diseñados para eso, todo por likes. Por esto te apestan los... No, tienes mal aliento. Se llaman toncilolitos y son pequeñas piedritas que se forman de residuos de minerales y alimento. Hay que quitarse con mucho cuidado por su riesgo de infección. Deja de estarte desvelando. Porque cada vez que te duermes a la una o dos de la mañana, te estás automadreando y puedes subir de peso y subir tu glucosa. Esto es un hematoma subungual. La acumulación de sangre debajo de la uña. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo no intentar esto porque hay mucho riesgo a infecciones. ¡Ojo! Oye, espera, que conocer esto puede salvarle la vida a alguien. Signo de Russell. Se llaman a las callosidades que se forman en los nudillos de las personas que tienen trastorno de conducta alimentaria. Y esto es por inducirse a vómito. Son quemaduras por el ácido. Si conoces a alguien, orienta a lo que busque ayuda. Deja de estarte desvelando. Porque cada vez que te duermes a la una o dos de la mañana, te estás automadreando y te infectas de virus más rápido, pues tu sistema inmune y defensas se debilitan.